La verdad que sí, estamos arrancando un lunes bastante feo. Nos tocó a nosotros esta vez, la veníamos viendo de afuera y esta vez nos tocó. Contanos un poco, bueno, qué fue lo que se encontraron al llegar al local, también insolito la forma en que ingresaron. Y la verdad, yo vine el domingo a la mañana a poner las cortinas por el sol. Me manejé allá solamente delante del local, la puse y me fui sin percatarme de nada raro. Y a las cuatro y media de la tarde va la policía a mi casa diciéndome que había un boquete en una pared y que según los cálculos de ellos era en mi negocio. Así que vine rápido para acá y me encontré con el hueco en el baño en la parte trasera del local. Algunos, bueno, lamentablemente también es todo un área comercial, así que vecinos, viviendas, familiares, no cuentan. Pero ¿quién fue la que alertó a la policía? No, no hay gente viviendo en la cuadra, o sea casi nadie, menos en el sector donde nos tocó. A mí la policía me alerta por la denuncia de la entrada del local de aquí al lado, que ellos la descubrieron a la mañana y entonces la policía haciendo los rastrillajes y viendo la zona encontraron ese otro hueco más tarde y yo me entero por ellos. Pero viene por la denuncia de al lado. ¿Qué fue lo que sustrajeron? Me han sustraído únicamente hasta ahora que nos hayamos percatado, es dinero en efectivo o cambio, una suma que estimo en 1.200 pesos. Bueno, fuera de cámara también comentábamos, no han hecho ningún tipo de destrozos, ningún tipo de vandalismo. Nada, nada, había celulares, había cosas de valor que podían llevarse y no llevaron nada, no revolvieron nada, no tocaron nada de estante de ropa, nada, nada. Hicieron el hueco, buscaron la plata y se fueron. Bueno, a pesar del mal momento, en realidad los daños han sido menores. Sí, sí, la verdad que fue light, tranquilo que nos tocó vivir, ya están los albanines trabajando, tapando el hueco y a seguir, esto ya es moneda común de todos los días. Hoy me tocó a mí y al vecino y así estamos. Es una frase lamentable, Fede, que digamos, es moneda corriente o hoy me tocó a mí, y es como que uno está esperando su turno, ¿no? Y por lo que se escucha todos los días en la radio, en la televisión, estamos así, lamentablemente estamos así. Estamos hablando de jóvenes, en este caso estamos hablando de algo más sofisticado. Eso es lo que preocupa, realmente, y uno que tiene familia, que tiene chicos, lo pone más preocupado todavía. Hay que tomar medidas, cada uno por su cuenta, alarmas, cámaras, y más que eso no se puede hacer. ¿La denuncia ya la erradicaste? Sí, ya está todo en marcha, muy bien el comisario, ayer todo el día vino policía científica, se movieron rapidísimo, están investigando, me llaman constantemente, preguntándome, diciéndome. La verdad que, o sea, después del robo, la policía está actuando bien. Así que solamente queda el aguardo de novedades. Exactamente. Yo cualquier cosa que sea, se las informo y ellos me preguntan, así que esperemos que ojalá queden con los malvivientes estos.